Hay tensión en el mundo por los anuncios entregados por boletín de científicos atómicos que dieron a conocer el diagnóstico sobre el riesgo que afrontan los humanos por acabar el planeta. Aunque le parezca descabellado, el enigma del fin de la Tierra tiene su argumento, ya que según nuestras investigaciones, este grupo de expertos de primer nivel, con más de 10 premios Nobel en sus filas, creó en 1947 un reloj simbólico llamado el reloj del apocalipsis y que presuntamente se actualiza cada año para medir los riesgos que afronta la humanidad. Los temas más relevantes que se destacan los científicos de este anuncio son el cambio climático y la tensión que existe entre las potencias mundiales que podría entrar a un conflicto internacional. El reloj del apocalipsis fue creado en 1947 con el fin de simbolizar la inminencia de un cataclismo planetario y fue adelantado hasta marcar 100 segundos para la medianoche por el grupo de científicos que lo maneja, quienes destacaron los peligros que supone el cambio climático y la proliferación nuclear. Ahora estamos expresando en segundos el tiempo que separa el mundo de la catástrofe y el desastre. No en horas o minutos, explicó Rachel Brunson, presidente y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, en la conferencia de prensa que realizan cada enero en Washington. El mundo ha entrado en un periodo en el que el peligro es alto y el margen de error bajo. Si los responsables de la toma de decisiones continúan sin actuar, los ciudadanos de todo el mundo deberían hacer eco de las palabras de la activista climática Greta Thunberg y preguntar ¿Cómo se atreven? El grupo de expertos, en el que también se incluyen 13 galardonados con el premio Nobel, dio a conocer su diagnóstico sobre el riesgo de exterminarse que afronta la humanidad por medio de este reloj simbólico que muestra los segundos que nos quedan hasta la medianoche. Es decir, hasta el fin del mundo en 2018 y en 2019, el reloj indicaba dos minutos para la medianoche. Pero en el último año, la manecilla avanzó 20 segundos y llegó lo más cerca del apocalipsis de lo que ha estado nunca, tan solo a 100 segundos. Originalmente, después del segundo enfrentamiento mundial entre naciones, el reloj indicaba la medianoche menos 7 en 1991 y al final de la guerra fría, la aguja había retrocedido hasta 17 minutos antes de la medianoche. En 1953, cuando las alarmas termonucleares y soviéticas se ponían a prueba en una carrera armamentística, el reloj alcanzó mínimo 120 segundos que también marcó en 2018 y ahora está todavía más cerca del fin. Pero ¿Cuáles son los motivos verdaderos detrás de esta publicación? En materia ambiental, los expertos subrayaron el fracaso de dos grandes cumbres dedicadas al clima, que no generaron los compromisos necesarios de los principales países contaminantes para revertir la curva de emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2019 fue el segundo más caruroso registrado después de 2016 y el cambio climático se manifestó con récords de calor, el derretimiento del Ártico en incendios excepcionales en Australia. Si la humanidad está empujando el clima hacia lo opuesto, a una era de hielo, no tenemos ninguna razón para creer que este mundo siga siendo acogedor para la civilización humana, dijo Sivan Carta de Estocolmo. Parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso, reiteró la presidenta, quien añadió que la humanidad demanda una respuesta urgente e inmediata. Frente a este panorama de amenazas del sanetador y la nueva tendencia de los líderes políticos a rechazar las negociaciones e instituciones que puedan proteger a la civilización a largo plazo. El boletín de los científicos mueve hoy el reloj del juicio final, 20 segundos más cerca de la medianoche, más cerca del apocalipsis que nunca. A lo que se refieren es a que en el frente nuclear los científicos han constatado el desmantelamiento del mecanismo de control internacional de armas con la retirada de Estados Unidos y Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares del Rango Intermedio en 2019. En los Estados Unidos, Donald Trump amenaza con no renovar el Tratado New Star sobre Armas Nucleares Estratégicas, firmado en 2010, después de su vencimiento en 2021. Y este año podemos ser testigos de otros eventos, además del colapso del acuerdo nuclear con Teherán, dijo la experta Sharon Swasconi. En cuanto a Corea del Norte, las negociaciones directas con Trump, con Kim Jong, aún no han dado su fruto, señaló. En resumidas cuentas, hay que tener en cuenta que la humanidad continúa afrontando dos peligros existenciales simultáneos, enfrentamientos nucleares y el cambio climático que se ven agravados por multiplicador de amenazas. Un intercambio de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad, explica el informe. Hacemos un llamado a los líderes mundiales para mantener a la humanidad lejos del precipicio, dijo Mary Robinson, presidenta del grupo independiente The Elders y expresidenta de Irlanda. Ha llegado el momento de unirnos y de actuar. Sin embargo, el reloj simbólico también ha empezado a tener sus detractores. El físico Laurence Krauss, quien fue miembro del Consejo de Boletín de Científicos Atómicos del 2009 al 2018, ha pedido que se pare el reloj para siempre en un artículo de Wall Street Journal. ¿Pero por qué hace esta aseveración el científico? Según Krauss, el reloj ha perdido una razón de ser. Hay un problema más profundo, no solamente el de Domsday Clock, el reloj del apocalipsis, que no es científico, sino que los factores que lo determinan actualmente están más dominados por cuestiones políticas que científicas. Lo primero puede ser importante, pero para reclamar autoridad de los científicos atómicos es apropiado solo para lo segundo. Asegura, seguramente por eso los científicos se han acompañado en los últimos años por expertos en política internacional como Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas. Y usted, amigo suscriptor, ¿qué opina de este anuncio de los científicos que ha puesto a pensar a más de uno en la raza humana? ¿Cree que los tiempos de Dios son tal cual como lo vaticinan los científicos con el reloj del apocalipsis? O más bien, los tiempos de Dios son perfectos. Los invito a que comenten el video y si les gustó me ayuden con un like y a compartir en sus redes sociales. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por el apoyo. Nos escuchamos en el próximo video.